terminator 6 destino oculto otra película feminista el líder de la resistencia del planeta ya no es un hombre ahora es una mujer mataron al líder masculino el símbolo de la rebelión para que una mujer tome su lugar hay unas desesperadas ganas y hasta de forma forzada por parte de la élite de mostrar este cambio terminator es una franquicia con una trama y una idea clara un robot llega del futuro para eliminar al líder de la resistencia del planeta john connor debe ser exterminado de cualquier forma hasta borrando a su madre para que él no nazca este líder masculino siempre fue la clave y el verdadero problema de la inteligencia artificial que crea los terminator y los manda por el tiempo para exterminar al líder de la resistencia humana en un futuro cercano connor será el caudillo del mundo y la amenaza para skynet la inteligencia artificial que quiere destruir a los humanos de esta forma las máquinas gobernarán el planeta sin problema básicamente la idea de todas las películas giran en torno a lo mismo pero nadie se imaginaba este gran cambio de género la idea de un líder masculino se ha terminado ahora la mujer es la que tomará el rol en el futuro esto está ocurriendo en todas las nuevas películas como dije hay unas desesperadas ganas de promoverlo cambiar la ideología y la mentalidad de todas las personas esto ocurre desde películas infantiles como por ejemplo los increíbles donde vemos la clara transformación del guión entre la 1 y la 2 donde el hombre queda en un segundo plano y la mujer es la que manda hasta en películas de superacción y ciencia ficción como terminator destino oculto no se trata de darle más protagonismo a la mujer como si antes no lo tuviera de hecho sarah connor ha sido siempre la protagonista de terminator ella cumple el rol más importante ya que toda la historia de terminator transcurre en base a ella el tema pasa ahora por mostrar fútilmente la caída del hombre y el ascenso de la mujer no tiene nada que ver esto con los derechos de igualdad la mujer quiere volver a lo más alto a bbac en este vídeo te contaré cuál es la principal idea que quiere promover terminator destino oculto bienvenidos al futuro bienvenidos al nuevo amanecer déjame decirte qué haces aquí viniste por algo que sabes no puedes explicarlo pero lo sientes y eso que percibes te ha traído a mí antes que nada debes saber que hablaré de terminator destino oculto y haré spoiler así que si no viste la película te recomiendo no mirar este vídeo vi la película y me pareció realmente muy buena y una muy digna terminator 3 ya que obviamente el film deja de lado todas las demás esta es una continuación directa de terminator 2 la historia es una secuela que ocurre 27 años más tarde y a pesar de que sarah connor hizo lo imposible para proteger a su hijo en la 2 en destino oculto el final de john connor llega de una forma bastante tonta donde en un bar en una playa un t-800 lo elimina sin ninguna complicación i saved three billion lives but i couldn't save my son una escena muy bien realizada con un terminator una sarah connor y un john connor jóvenes de esta forma se sacaron de encima al líder masculino para darle paso a la líder femenina repito esto no tiene nada que ver con darle más protagonismo o igualdad a la mujer ya que sarah connor siempre fue la protagonista de las películas la idea es ponerle fin a un líder masculino para que surja una líder femenina en este caso daniela ramos tras la muerte de john connor una mujer surgirá como la líder de la resistencia humana y donde la inteligencia artificial del futuro mandará al pasado un robot para eliminarla si buenas se encuentra daniela ramos como podemos ver es la misma idea de terminator 2 por eso también creo que esta terminator es la que más respeta la historia original y basa su trama en lo mismo daniela ramos es john connor hace dos días tenía una vida muy simple cambiamos el género del líder de la humanidad cambiamos hombre por mujer es una ideología muy bien marcada y es lo que promueve la película obviamente entre tanta acción esto pasa desapercibido pero la idea es obvia y es el mensaje principal que sutilmente se esconde dentro de terminator destino oculto yendo más al lado conspiranoico un detalle que vemos en la película es el logo de la empresa automotriz para la que trabaja daniela ramos un logo de aspecto illuminati podrían haber elegido cualquier logo un círculo un cuadrado cualquier cosa pero no es un triángulo con apariencia illuminati obviamente esta gente no deja nada al azar una escena muy clara al inicio de la película muestra como una máquina reemplaza el puesto de trabajo del hermano de daniela esto muestra de forma sutil el inicio de lo que será el futuro donde las máquinas reemplazarán al ser humano y poco a poco irán tomando el control evolucionando con su inteligencia artificial hasta rebelarse y tomar el control del planeta esta inteligencia artificial que siempre se llamó skynet tras la muerte del líder masculino john connor pasó a llamarse legión y daniela la líder femenina será quien tenga que detenerla hay una máquina que me quiere matar la marca illuminati de la empresa que promueve estos robots y estas maquinarias muestra que los que quieren hacerse con el control del planeta en un futuro son ellos mismos los illuminati son skynet o legión en este caso ellos quieren el control total de la humanidad y ahora acá hay una cuestión los que luchan contra ellos la resistencia el líder masculino ya no existe ahora es la mujer acaso este cambio de líderes de masculino a femenino es más de lo que creemos muchos de ustedes conocen a los illuminati gracias a youtube pero nadie habla de los que luchan contra ellos la verdadera resistencia por eso la pregunta es acaso el líder de la resistencia real ahora es una mujer y de eso va todo esto dejo la pregunta abierta recordemos que series y películas siempre muestran la realidad y la verdad de lo que pasa en este planeta siempre de forma sutil subliminal o encubierta las películas tratan de contar una verdad que muchos no están listos para ver o entender esto del feminismo no será más que un cambio de líderes en una resistencia illuminati real existirá una batalla interna entre dos bandos de ellos por el control de nosotros la élite promueve todos estos movimientos y estas ideologías ellos hacen que ahora la mujer tome el control es lo que se trata de promover lo vemos en todos lados será realmente una lucha interna entre ellos mismos tal vez otra cosa que me llamó la atención es grace el híbrido humano máquina antes era cal reis el encargado de proteger y asegurar la vida del líder masculino del futuro ahora es una mujer la encargada de proteger a daniela ramos la líder femenina como pueden ver es la misma idea pasada de hombre a mujer es muy evidente que se quiere dejar en claro esta idea es un patrón que se repite película tras película guión tras guión grace tiene una particularidad a pesar de que ella es humana fue modificada y ahora es más poderosa pero lo curioso de su transformación más que robótica es como reptiliana hay escenas donde se le puede ver las escamas en la piel a pesar de que la idea fue mostrar una malla metálica en su estructura interna visualmente da el aspecto de un ser reptiliano y se ve claramente en su brazo en la escena de la camioneta en otras escenas hasta se le notan las escamas en la cara sin duda terminator destino oculto envuelve grandes secretos y promueve diferentes ideas que están bien marcadas dentro de la película claramente es una película feminista y lo deja bien en claro y evidentemente también esconde mucho simbolismo de la elite illuminati ahora todas las películas promueven lo mismo la mujer tiene el control la gran pregunta es por qué y para qué suscríbete y activa la campana también ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales si sospechas que hay algo mal en el mundo este es tu canal y y y y y y